¡Hey el vareos isquial miaer! Yo soy James y en el video les hablaré sobre aquellos animales de la mitología nórdica que pasan desapercibidos y no son tan renombrados, pero que tienen una gran importancia en las sedas e historias vikingas. Si quieren conocerlo, quédense a verlo. Esto es Reino Vikingo. Cuando se habla de animales, criaturas o bestias en la mitología nórdica, rápido nos viene a la mente el gigantesco y feroz lobo Fenrir, o la serpiente de Midgard, Jormungandr. De igual forma es común escuchar hablar de Sleipnir y de Hugin y Munin, el fantástico Corsel Dodin y sus dos imprescindibles cuervos, o también de Tangishnir and Tangiers, los dos machos cabríos que tiran del carro de Thor, o del mismo Gullinsbursti, el jabalí dorado de Freyr. Sin embargo, el mundo nórdico está lleno de míticos animales de todas índoles que tienen sus propios nombres y sus propias cualidades que son empleadas con importancia por dioses inmortales, y que, con solo su mención en las sedas, ya cobran relevancia en la cosmología nórdica. Así que, en este video, los conocerás a todos ellos, y sin más prólogo, ¡comencemos! Uno de los más interesantes animales de la mitología nórdica, es la vaca primigenia o Dumla, formada a partir de gotas de escarcha derretida. Se alimentaba lamiendo piedras aladas cubiertas de escarcha, de sus ubres brotaron cuatro ríos de leche y así alimentó al gigante Ymir. La vaca lamió las piedras hasta darle la forma de un hombre. Este era Buri, que iba a ser abuelo de Odín y sus hermanos. A pesar de que a Dumla sí es conocida, no se le toma tan en cuenta la importancia en la cultura popular. Pero vamos, sin ella no tendríamos prácticamente ningún dios ni nada que estos crearon. Así que esta es la vaca más importante de la historia de los vikingos. Eiktirnir, que se traduce como el que tiene cuernos de roble, es el nombre de un ciervo que se alimenta de los brotes jóvenes de la era der, árbol que se puede identificar con el fresno Yggdrasil. En el capítulo 39 de la Edad Menor, se menciona que se para en el Valhalla y drena tanta agua a Bergelmir por su bosque que es de allí de donde provienen todos los ríos del mundo. Y ya que estamos hablando de ciervos, estos cuatro viven entre las ramas de Yggdrasil y estirando sus cuellos, mastican y se comen sus hojas. Se dice que los cuatro ciervos podrían representar las cuatro estaciones. Sus nombres significan Dane, el muerto, Dualin, el inconsciente, Tuneir, el tronar en el oído y Durafor, sueño próspero floreciente. Para los conocedores de Tolkien, los primeros dos le sonarán familiares, ¿no es así? Bueno, en un futuro haré un video sobre las influencias nórdicas en el legendarium de Tolkien. Heidrun es una cabra que de sus ubres no mana leche sino hidromiel, el cual toman los dioses que viven en Asgard y los Engenhar, los guerreros muertos en combate que residen en Valhalla. Al igual que el ciervo Ektirnir, Heidrun vive en el techo del Valhalla donde se alimenta de las hojas del árbol Laeradr. Gullincambi es un gallo dorado que habita en Valhalla y despierta a los Engenhar cada mañana. Su canto también significará el comienzo del Ragnarok. Los otros dos gallos que indicarán el inicio del Ragnarok son Fialar, el rojo, y otro gallo que vive en Helheim cuyo nombre es desconocido. Vidofnir es un gallo que se siente en lo alto del Mimadeir, o el árbol de Mimir, un árbol que posee un amplio ramaj y que cubre toda tierra conocida y que ofrece fruto abundante. Un árbol que muy a menudo se toma como equivalente del árbol del mundo Yggdrasil. Solo es mencionado en el poema Fjolvinsmal, mismo que cito a continuación. Vidofnir el se llama, en el aire claro se encuentra, en las ramas del árbol de Mima, aflicción solo trae, junto indisoluble, el pájaro negro en su comida solitaria. A pesar de las traducciones del poema, el gallo se describe de color dorado y brilla como una tormenta eléctrica, como un guardia prácticamente inmortal que vela por la integridad de este mundo. El es generalmente un símbolo del sol y el fuego. Su canto al amanecer significa vigilancia y para la victoria de la luz sobre la oscuridad. Así que es un símbolo de una vida regresando y es considerado entre los alemanes como un guía espiritual. Esta águila sin nombre, que está posada en la parte superior del árbol del mundo Yggdrasil, está testiguada tanto en la Edad Mayor, compilada en el siglo XIII a partir de fuentes tradicionales anteriores, como la Edad Menor, escrita en el mismo siglo por Snorris Turlunson. Forma una parte importante de todo lo que rodea al árbol Yggdrasil y está relacionado con otros animales como el halcón Bedrfjolnir y la ardilla Ratatoskr. Bedrfjolnir es un halcón sentado entre los ojos del águila sin nombre, que permanece en la copa del árbol del mundo Yggdrasil. Bedrfjolnir solo dispone de una clara mención en la Edad Prozaica. Según los eruditos, el halcón está asociado con los deseos del águila sin nombre y que quizás, como los cuervos de Odín, vuelva para conseguir y traer conocimiento. Nidog es un dragón o un Lingwar que vive en el Nilfheim donde crece una de las raíces del árbol Yggdrasil, la cual roe sin cesar hasta que venga el Ragnarok y todo se destruya. Luego de la regeneración, Nidog atormentará a las almas humanas que hayan quedado en el Nilfheim, alimentándose de los cuerpos de los difuntos y la sangre que deposita en sus cráneos. Ratatoskura es una ardilla que corre de arriba abajo por el árbol del mundo Yggdrasil, llevando mensajes entre el águila sin nombre, posada en la copa y el dragón Nidog, que reside bajo las raíces del árbol. Ratatoskura hace lo que puede, para mantener el odio entre el águila y Nidog. Cada vez que Nidog dice una maldición o un insulto sobre el águila, Ratatoskura corre deprisa a la parte superior del árbol e informa al águila lo que Nidog ha dicho. El águila es igualmente grosero en sus comentarios sobre Nidog. A Ratatoskura le encanta el chisme, que es la razón por la cual el águila y el dragón se mantuvieron como constantes enemigos. Vígul, que se traduce como abeja de oro, y Telgiegul, que se traduce como árbol de ámbar dorado, son dos felinos que tiran del carro de Freya. Se especula que más allá del mito pueden haber sido algún tipo de felino grande y diferente que vivió en Noruega en tiempos remotos, pero hoy se identifican con los gatos noruegos actuales o con los linces boreales. Gildis Vini es el jabalí de batalla de Freya, que cabalga cuando no usa su carro tirado por los gatos mencionados anteriormente. Freya lo monta al consultar a un vidente, para averiguar sobre Othar, su protegido. Se dice que este jabalí es en realidad Othar, que va disfrazado o transformado. Algunos dicen que Othar era su amante y por eso Loki lo acusa de inmoral, por cabalgar sobre él en público. Entre los antiguos nórdicos, el jabalí era considerado un amuleto para la protección y un símbolo de fertilidad. Siguiendo con los jabalís, Semrivnir es el jabalí que cada día se sacrifica y se cocina por el cocinero Annrivnir. Se cocina en el caldero Annrivnir y es servido todos los días a los Einherjar, después de pelear, morir y resucitar nuevamente en Valhalla. Luego que Semrivnir era comido, era revivido para proveer la comida del día siguiente. Ambos son monstruos marinos que habitan en el mar de Groenlande y aparecen mencionados en la saga de Orbar Odur, de la cual tengo un video relatándola. Según la saga, Lindbaker se hacía pasar por una isla y cuando los marineros desembarcaban, se hundía en el abismo llevándose consigo a toda la tripulación. Por otra parte, Havgufa era parecido a un pez gigante, tan grande como un iceberg. El animal era rara vez visto y en el texto se especula sobre la posibilidad de que haya solo uno o dos de estos seres en el mundo. Lindbaker era definida como la más grande de las ballenas y Havgufa la criatura que dio origen a todas las bestias del océano. Garm es un perro asociado tanto con Hel como con el Ragnarok y se describe como un perro guardián manchado de sangre que custodia la puerta de Hel, siendo el paralelismo del cancerbero de la mitología griega. En la edad poética, se lo nombra como el mejor de los abuesos. En el voluspau usa el audillo para anunciar la venida del Ragnarok. En el texto Baldur's Draumar se describe un viaje que Odín hace a Hel y durante el camino encuentra a un perro que se asume es Gram, pero también puede ser Fenrir. A menudo se sugiere que Snorri Sturluson inventó la batalla entre Garm y Tyr, a la vista de que no se menciona ni ha sobrevivido esta historia en ningún otro poema, lo que nos queda como que el dios Tyr y el sabueso Garm se matan mutuamente. En el videojuego Senua Saga Hellblade te enfrentas con él, y vaya que el maldito me mató unas cuantas veces, así que mis respetos para Tyr. Hablando de lobos en la mitología nórdica, siempre nos viene a la cabeza el fiero Fenrir o los mismos Skoll y Hattie, sin embargo, pocas menciones hay a Ger y Frecky, traducido como voraz o codicioso, son los dos lobos que siempre acompañan al dios Odín. Odín entrega toda la comida de la mesa a sus lobos para que estos se la coman, pues como es sabido, el dios supremo solo se alimenta de hidromiel. Si quieren conocer más sobre la importancia de los lobos para los vikingos, tengo todo un video dedicado a ello. Y ya, para finalizar, están todos los buenos corceles que se mencionan tanto en las edas como en las sagas nórdicas. Y cuando hablamos de caballos, siempre nos viene a la mesa el fabuloso Sleipnir, el corcel de ocho patas de Odín, o su padre, Svaldil Fari, el gran semental del gigante maestro constructor. Pero hay una gran cantidad de corceles de renombre y fama que no son muy conocidos, y por ello es que tengo todo un video dedicado a estos. Para los que quieran conocerlos, les recomiendo que lo vean, así ya no me repito y los menciono aquí, pues son bastantes. Y bien, espero hayan disfrutado todo este repaso sobre los animales que son mencionados en las edas, pero que, a su vez, no son tan conocidos por el público en general, pero tienen relevancia en esta cosmología y mundo nórdico. Ahora les toca a ustedes, ¿cuál de todos es el que más les causa curiosidad? Los leo en los comentarios. Esto fue todo por hoy, espero que les haya servido para cultivarse, dejen su like si les ha gustado, compartan y suscríbanse a mi canal para seguir viendo contenido. También pueden seguir en mis redes sociales del canal, Reino Vikingo en Facebook y en mis redes personales, James Pimentel en Instagram, Twitter y también Facebook, en todas subo contenido extra. Gracias por escucharme y nos vemos en la siguiente historia. El enlace te lo dejo en la descripción.